¿Quieres formar parte de una comunidad y conectar con personas de todo el mundo que comparten tus mismos intereses? En Shiver Academy te enseñamos Discord en un minuto. Discord es una aplicación gratuita en la que podrás comunicarte en tiempo real por voz, videollamada y texto. Además, podrás participar en comunidades virtuales con las que compartir tus intereses. La clave de Discord es que está organizado en grupos o salas llamadas servidores que cuentan con canales de distintos temas que pueden ser tanto públicos como privados. Vamos a crearnos una cuenta y ver cómo funciona. Primer paso, entra a Discord.com. Segundo paso, regístrate con tu email y una contraseña. Y el tercer paso, confirma tu cuenta. Y ya puedes empezar a formar parte de las comunidades de Discord. Discord es perfecto para juegos en equipo, proyectos colaborativos y hablar con amigos. Puedes conectar plataformas como Twitch, Reddit, Facebook y acceder a ellas sin necesidad de salir de la propia aplicación de Discord. En cada servidor puedes asignar permisos y roles como por ejemplo administrador, invitado u otros roles personalizados. Y así podremos mantener un ambiente seguro y muy bien organizado. ¿Y tú? ¿A qué esperas para crear tu propia comunidad de Discord?